Los ciudadanos resaltaron que Felipe Calderón Hinojosa entregará el papel de presidente de la república a un político como lo es Enrique Peña Nieto con falta de experiencia y capacidad para sacar adelante a México. Enrique Peña Nieto con falta de experiencia y capacidad para sacar adelante a México. Enrique Peña Nieto con falta de experiencia y capacidad para sacar adelante a México. Enrique Peña Nieto con falta de experiencia y capacidad para sacar adelante a México. Los zacatecanos reiteraron que continúan con el sueño de que algún día llegará un presidente que coadyuve a que México sea un país justo, sin corrupción y con más oportunidades. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alan de León.